Si tienes hijos pequeños, seguro los has visto. Y seguro, por supuesto, has escuchado también su pegadiza música. Se trata de los llamados Skiddyby Toilets, y no doros con cabeza humana que, con una tonada muy contagiosa y repetitiva, luchan contra unas personas de traje con cámaras de seguridad en lugar de cabezas. Al ser considerado uno de los primeros memes barra animación de la generación alfa, y antes de adentrarme en su increíble origen, te contaré primero qué son los Skiddyby Toilets. Por si eres de la generación Boomer, X, Millennial, o hasta Sumer, estos últimos quienes ya empiezan a sentirse por primera vez desactualizados. Y es que, cuando entiendes de qué tratan, podrás comprender mucho mejor su perturbador origen. Los Skiddyby Toilets son, de hecho, una animación que se popularizó a partir de febrero del año 2023 entre los integrantes de la generación alfa, al ritmo de una música pegadiza y clips de escasos minutos que van relatando el desarrollo de algo que, más que una historia, se trata de una guerra. El argumento que se plantea a lo largo de los ya casi 70 episodios es surrealista y sin sentido, y es también una historia apocalíptica. Los retretes se tragaron a los seres humanos, convirtiéndolos en Skiddyby Toilets, una suerte de inodoros con cabeza los cuales ahora, cuan plaga de zombies, dominan al mundo. Al parecer, algunos humanos se inmunizaron contra este proceso de conversión, cambiando sus cabezas por cámaras de seguridad primero, luego por parlantes y finalmente por televisores y hasta relojes, ya que, al no tener cabezas, no pueden ser convertidos en Skiddyby Toilets. Bajo esa premisa nacieron los llamados Cameraman, Speakerman, TV-man y Clock-man, que luchan una guerra sin cuartel contra los siniestros y demenciales excusados. Guerra que se va volviendo cada vez más sofisticada a medida que uno y otro bando sufren o se provocan mutaciones o injertos de todo tipo, como armas, rayos láser, patas de araña y hasta cohetes propulsores. Algunos Skiddyby Toilets son del tipo Titán. Otros son pequeños y tienen la capacidad de morder a los Cameraman y parasitarlos, haciendo que, como resultado, obedezcan órdenes. Sin embargo, los Skiddyby Toilets tienen una debilidad. Si se les jala la cisterna, como a cualquier inodoro, las cabezas implosionan y quedan desactivados. Es decir, mueren. Situación que es aprovechada extensamente por los Cameraman, quienes se les acercan desde atrás precisamente para este propósito, jalarles la cisterna. Todo esto se desarrolla en los casi 70 episodios que componen la serie animada, creada por el georgiano Alexei Gerasimov, usando un programa de animación de la empresa Valve y los assets de juegos como Counter-Strike y Half-Life. Lo demás es ya parte de la historia de Internet. La saga se viralizó entre los más pequeños. Están literalmente por todas partes. Ya hay merchandising de todo tipo. Y el último Halloween, los disfraces de Skiddyby Toilets y de Cameraman, sorprendieron a los padres en todas las calles del mundo, pues no entendían de qué se trataba esta manía de niños de 5, 8 y 10 años de disfrazarse de inodoro o de cámara de seguridad. El mismo creador, Alexei, no esperaba tal fenómeno, ya que aún hoy es inexplicable, sin más publicidad que el boca a boca de los niños pequeños. Los Skiddyby Toilet se viralizaron. ¿Por qué? ¿Qué encuentran los niños de fascinante y entretenido en estos personajes más allá de la música pegadiza que repiten de memoria, pero sin entender el significado? El origen de los Skiddyby Toilet había sido un misterio, pues el joven Alexei, quien los creó, no solo vio pocas entrevistas, sino que en las poquísimas que ofreció, se mostró evasivo respecto a cómo se le había ocurrido un concepto tan alocado. Solo dejó una breve pista diciendo que, evidentemente, era una especie de parábola sobre la guerra. En este punto conviene conocer que Alexei Gerásimo es de Georgia. Su país fue invadido hace 15 años por Rusia. Esta diminuta nación sufrió una sangrienta y humillante derrota a manos del ejército ruso, que cometió con la población georgiana las más indecibles barbaridades. Por tanto, nos sorprende que un georgiano tenga una cierta obsesión con la guerra y la refleje creando una animación que consiste en un enfrentamiento constante y brutal entre dos bandos bien definidos. Pues esto precisamente fue lo que vivió Alexei durante su niñez. Pero obviamente, tras esta historia, había más. Y lo llegamos a saber de parte de una persona íntima con una falta despreciable de ética profesional, pues compartió algunas confesiones muy íntimas de Alexei y las publicó en 4chan. Del autodeclarado psicólogo de Alexei, cuyo nombre real no quiso ofrecerlo. Por lo cual muchos razonablemente dudan que este post sea verídico. O más bien, que quien lo escribió dijo la verdad. Sin embargo, dada la tremenda exactitud de los detalles, vale la pena conocer la historia que publicó este hombre, cuyo hilo fue posteriormente borrado por él mismo ante la advertencia y amenazas de otros usuarios de que podía ser denunciado y que su licencia para ejercer la psicología quedaría claramente revocada. Hecho este, que el misterioso caballero admitió, pues claramente existe un secreto sagrado de confesión entre un terapeuta y su paciente. Sin embargo, al borrar su propio post, el sujeto dejó un montón de preguntas. Pero también dejó en muchos la certeza de que, como suele suceder muy a menudo en 4chan, su historia era auténtica. Bajo el cínico seudónimo Dr. Johnson, se resguardó en el foro B, quien afirmó ser el psicólogo de Alexei Gerasimov. El sujeto explicaba haberse enterado solo recientemente del éxito de la animación creada por su ex paciente. Tras esa introducción, el tipo afirmó que conocía el origen de los Skiddyby Toilets, la causa por la cual Alexei y su paciente los había dado a luz. Según Johnson, Alexei no era famoso ni conocido cuando concurrió por primera vez a su consultorio. Solo era un joven adicto a los videojuegos. Especialmente el Counter-Strike afirmaba tener desórdenes del sueño. Al analizar la causa de estos desórdenes, el especialista descubrió que se debían a pesadillas recurrentes de parte del paciente Alexei. Pesadillas vívidas que lo despertaban y que eran tan siniestras y horrendas que no le permitían volver a dormirse por temor a repetirlas. Le llevó varias sesiones lograr que el niño se sintiera lo suficientemente confiado para contarle de qué se trataban estas pesadillas. O al menos así el tipo lo explicaba en el hilo. Y cuando por fin lo hizo, el psicólogo rememoró que quedó sorprendido y a la vez intrigado. Pese a la terapia y a la prescripción de algunos hipnóticos, su calidad de sueño no mejoró. El Dr. Johnson contó en 4chan ante las preguntas incisivas de otros foristas que decidió indagar más a fondo la causa de estos sueños, aunque en parte sospechaba que estaban relacionados con la infancia de Alexei. Infancia en la que vivió un hecho muy traumático. La muerte de su padre, asesinado por las tropas rusas durante la invasión de Georgia en 2008, suceso en el cual el ejército ruso cometió las más indecibles barbaridades contra la población georgiana. Sin embargo, Johnson comentó que en un principio no conocía las circunstancias exactas de la muerte del padre de Alexei porque el mismo Alexei se negaba a hablar claramente del hecho. Esto no hacía sino convencer a Johnson de que un suceso tan reprimido en la mente de Alexei era el causante de las pesadillas y el consiguiente trauma que el joven padecía. Johnson relató que Alexei se abrió un poco más en la consulta, retrotrayéndose a un día específico del año 2008 y a su casa. Su padre se había enlistado en el ejército georgiano para combatir a los invasores rusos, pero su unidad fue aplastada por los rojos ante lo cual convencido de que lo iban a fusilar salvajemente como a otros integrantes de las milicias georgianas, corrió a su casa a despedirse de su familia por última vez. Una columna rusa entró en el poblado y comenzó a registrar casa por casa. Alexei lo recordaba vívidamente. Su padre se había quitado el uniforme porque sabía que llegarían a registrar la vivienda de ellos. Los abrazaba a él y a su mamá. La puerta de la calle fue derribada de una patada por un sargento ruso quien entró gritando y maldiciendo. Atrás de él ingresó la tropa quienes riendo y cantando comenzaron a robar todos los efectos electrónicos de la familia destrozando después todo lo que era personal. Sujetaron al hombre y comenzaron a patearlo ante los gritos de Alexei que miraba todo sin poder hacer nada. El niño Alexei fue golpeado hasta la semi-inconsciencia. Su madre violada en la mesa de la cocina y todo lo que podía recordar según las descripciones del psicólogo en el hilo era que llevaron a su padre a otro lugar de la casa. Alexei recuerda que en determinado punto escuchó a su papá gorgotear. El niño recordaba el silencio de sus padres y las risas de los efectivos rusos. Al rato cargaron el cuerpo muerto del señor como si fuera una grotesca marioneta. Pero Alexei notó con horror que este no tenía cabeza los rusos habían decapitado a su padre. El terapeuta escribió que Alexei enmudeció y no se animaba a seguir hablando ante lo cual tuvo que usar técnicas psicológicas para deshacer el nudo emocional. Alexei tras lo que el psicólogo describió como una larga pausa prosiguió y le contó que ayudando a su madre a ir al baño pues había sido brutalmente violada pudo finalmente ver lo que habían hecho con su padre al abrir la puerta. Los rusos metieron la cabeza de su papá en el inodoro. Cuando el doctor le preguntó al niño su reacción ante esto dijo que él no la tuvo a lo cual debió quedar en shock. especialmente porque su mamá fue quien entró en pánico y empezó a chillar y a gritar. Luego de un largo llanto Johnson rememoraba en el hilo que le sugirió al entonces niño que enfrentara su trauma a través de la técnica de la canalización que aprovechase sus dotes artísticos que como ya había pasado con grandes artistas europeos y rusos que crecieron durante la guerra le sacara provecho a su trauma. Johnson autocongratulándose de cierta manera en el hilo se adjudicó el haberle dicho al que pronto sería el creador del meme más famoso del mundo que utilizara esos recuerdos esos sentimientos para labrarse un camino como artista que capitalizara esa historia para su beneficio. Tal cosa es muy común en artistas como por ejemplo Sadislav Bechinski cuyos cuadros seguramente has visto. En cambio Alexei Gerasimov este talento de los tiempos modernos superviviente de guerra más reciente lo canalizó no con arte sino con un meme. Aquel fue el consejo del doctor Johnson el cual en su último post en 4chan dijo que luego de un tiempo Alexei no concurrió más a la consulta y que no supo nada más de él por años hasta que por casualidad encontró en internet el meme. ¿Cuál sería su sorpresa al enterarse que el creador de semejante boom de internet era no solo de Georgia sino que encima era su ex paciente Alexei Gerasimov? Johnson terminó su último post diciendo así que se podría decir que en realidad yo por haberle sugerido la idea soy el verdadero creador de los Skiddyby Toilet como les llaman ahora. A partir de ahí este aceitoso individuo más nunca volvió a opinar y tras algunos comentarios en el mismo de que lo iban a denunciar por romper la confidencialidad médico-paciente borró dicho hilo. Si este tal doctor Johnson era un farsante un sim de internet queriendo llamar la atención con una historia extraordinariamente bien elaborada y con detalles históricos impresionantes y además con evidencias ¿por qué borró lo que sin dudas fue el hilo más exitoso y concurrido de nada menos que 4chan en mucho tiempo? Eso no es poco decir eso es como borrar un tweet con casi medio millón de likes solo una persona que tiene miedo de perder algo aún más importante tendría motivos para ello algo aún más importante como una licencia para ejercer su profesión si esto fuera verdad mira que interesante las animaciones de Skiddyby Toilet la obsesión por la guerra el enfrentamiento la invasión y los cohetes las explosiones y sobre todo los inodoros con cabezas dentro ahora entiendes el origen de todo eso si vamos a creerle al doctor Johnson todo esto surgió de las pesadillas de un joven atormentado por el estrés postraumático causado por los horrores de una guerra en su país Georgia y las atrocidades cometidas por el ejército invasor si esto es real o no lo dejo a tu criterio solo espero que de serlo Alexei haya logrado la paz en sus sueños al canalizar la decapitación brutal de su padre en un fenómeno viral que entretiene millones de niños en el mundo si el video te gustó apreciaría inmensamente que por favor le dieras pulgar arriba que comentaras que te parece y si no lo has hecho que te suscribieras a este canal lo agradezco mucho la ambientación musical ha sido obra del talentoso Repulsive por favor visítalo te ha hablado Dros y te deseo buenas noches